Bienvenidos ahora vamos a hablar sobre los peces como características tenemos que presentan un sistema óseo interno presentan vejiga natatoria o su modificación presentan un operculo que lo vamos a ver posteriormente piel con escamas en algunos casos desnuda aletas con radios pueden ser de cartílago hueso y son los más numerosos de todos los grupos de vertebrados habitan en ambientes salados como en ambientes dulces pueden ser carnívoros plantónicos y herbívoros y generalmente son ovíparos aunque pueden existir ovíparos perdón ovovivíparos y vivíparos la fecundación normalmente es externa y pueden tener sexos separados aunque existen casos de hermafroditismo o intercambian el sexo durante su ciclo de vida esta es la estructura típica de un pez aquí vemos las aletas caudales las aletas dorsales bueno lo común de un pez igual aquí vemos los tipos de aletas esto igualmente nos sirve para poder hacer la clasificación y ubicarlos en familias, órdenes, etc. igual los tipos de boca también depende del lugar donde se desenvuelvan por ejemplo el C tiene la boca hacia abajo y normalmente viven o adheridos al sustrato piedras o otro tipo de sustratos también los tipos de escamas nos sirven mucho para identificarlos aquí vemos algunos tipos de clasificación igual dependiendo de donde se desarrolla en ambientes dulces, ambientes marinos y ahora vamos a enfocarnos un poco más sobre las técnicas de muestreo hay que tener en cuenta los sitios a muestrear tomar en cuenta la estructura de los cuerpos de agua si vamos a muestrear en lagos, en lagunas, ríos de quebradas o en el mar y también tenemos que ver cuál es la eficiencia de la técnica o el método a utilizar y también podemos utilizar algunos métodos alternos como son venenos que hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar igualmente la pesca eléctrica por ejemplo aquí vemos una fotografía sobre las redes agalladeras es lo común que se utiliza en ríos medianos que no sean muy profundos los anzuelos también que los podemos utilizar en el mar y en ambientes dulceacuícolas también y la pesca eléctrica esta técnica es muy buena para ambientes pedregosos que impiden utilizar ganchos o utilizar redes agalladeras nos permite también utilizarlas en aguas correntosas y básicamente lo que utiliza es la electricidad para capturar estos peces la preservación de las muestras como son animales de cuerpo blando hay que evitar su descomposición las muestras deben ser fijadas en formol al 10% individuos menores a 40 milímetros se los ubica directamente en la solución e individuos mayores a este tamaño se les tiene que inyectar formol para su fijación comprenderán que estas especies grandes tienen sus intestinos entonces hay que proceder a inyectar formol para que no se descompongan posteriormente muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión y y y y y y